Muy buenos días compañeros televidentes, iniciamos la información del entretenimiento con buenas noticias y es que hasta el 30 de abril estará abierta la convocatoria para el primer festival mutante del Museo Nacional de Colombia. Cantante Joan Manuel Serrat agotó las entradas de su concierto en la capital colombiana. Antes te cuento sobre Masterchef, por ahora vamos a hablar de Maluma porque él pasa sus días en medio de su gira por Europa y por eso asistió a una entrevista en un prestigioso canal español en el que recibió una excelente noticia, veamos cuál fue. Qué bien por Maluma y qué tal unas vacaciones en las hermosas playas, vamos a hablar de Masterchef Celebrity porque hubo reto creativo. Tatán fue el encargado de asignar las preparaciones a sus compañeros y al final cuatro participantes se quedaron con una ventaja y dos con delantal negro. Es el momento de expandir tu mundo, cuento que hoy es la inauguración de Smart Films, este famoso festival. A esta hora es momento de hacer una pausa para comerciales, pero al regreso les tengo más noticias del mundo del entretenimiento y de Camilo y de Evaluna, que ya casi son par. ...con información del entretenimiento. Sí, señor, y oiga, y con este baby boom del 2022 viene Índigo. El de Camilo. Sí, señor, el de Camilo y Evaluna. Sandri. Así es, tienen todas las razones que ya se acerca la fecha para el nacimiento de Índigo, el bebé de Evaluna y de Camilo, y los cantantes no pueden ocultar su ansiedad. ¿Quieres preparar deliciosas recetas y convertirte en un experto quesero? Tengo plan para este fin de semana porque los bogotanos podrán... De regreso les tenemos información de cine y las cifras de la más reciente película.